Hola a todos y a todas, mi nombre es Domina Gala, soy profesora de artes visuales y socióloga, me sentenio como becaria doctoral del equipo Sociedad, Internet y Cultura, el ESIC, dirigido por la profesora Silvia Lago Martínez y con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Les comparto mi presentación, llamada Creatividad e Innovación, aportes para pensar la producción de videojuegos serios en Buenos Aires. La ponencia reflexiona en torno a los procesos de creación e innovación presentes en las prácticas de desarrolladores de videojuegos en el área metropolitana de Buenos Aires, cuyas producciones tienen fines sociales, artísticos y o políticos antes que económicos. Se busca identificar las modalidades de innovación que estos desarrollos puedan o no suponer y los valores por los cuales sus creadores se orientan. El trabajo se inscribe dentro de la investigación que llevo adelante para la escritura de mi tesis de maestría en industrias culturales de la UNP y con dirección también de la profesora Lago Martínez. El trabajo parte de la premisa que la masificación de las tecnologías digitales, junto a su apropiación por parte de individuos y grupos, posibilitó la emergencia de productores independientes de videojuegos y nuevos canales de distribución. Como señalas Ayo, entre otros y otras, sin soportes y a costo casi cero, las herramientas de la creación y de la comunicación se extienden más fácilmente y permiten intercambios en todas las direcciones. Colectivizar los procesos productivos y romper la dicotomía entre cultura activa y fácil. Es en este contexto que emergen nuevas categorías de videojuegos que priorizan su dimensión cultural frente a la meramente económica y que experimentan con las lógicas de juego, las estéticas, las mecánicas, etc. En el marco de este trabajo se recupera el concepto de apropiación tecnológica como fuera desarrollado en el marco del ESIC. El concepto no solo recupera las prácticas asociadas a hacer propia una tecnología, sino también las posibilidades de creación de tecnologías propias. En este sentido, se entiende que la creación supone siempre la aprehensión de ciertos conocimientos, usos y saberes que situados en contextos específicos posibilitan la creación de una tecnología propia y distinta en su justificación, diseño y aplicación. El desarrollo de videojuegos involucra un conjunto diverso de trabajos creativos que incluyen diseño, arte y programación y que ponen en juego las capacidades narrativas, estéticas y tecnológicas de sus creadores. De aquí que su desarrollo también requiere de una serie de recursos creativos, culturales y educativos. Este sector de las industrias culturales se encuentra íntegramente atravesado por las tecnologías digitales, motivo por el cual requiere para su desarrollo trabajadores altamente capacitados y capacitadas. En este sentido, es necesario realizar una precisión a la luz de las desigualdades digitales existentes en nuestra sociedad. Siguiendo a Dyer Whiteford, la industria de videojuegos es global pero no universal. En tanto, grandes sectores de la población se ven excluidos del acceso y apropiación de las tecnologías digitales. Y a su vez, es una industria que expresa la gran desigualdad existente entre dos tipos de trabajo vinculados a esta. Por un lado, estos trabajadores y trabajadoras altamente calificados que producen el videojuego en cuanto software cultural y por otro, los, principalmente las trabajadoras que producen el hardware, ya sean consolas y otros dispositivos específicos para juego o computadoras, celulares, celulares, etc. En los fines de esta presentación vamos a focalizar en casos de creación de videojuegos. Con respecto a la calificación de los y los trabajadores del sector en Argentina y según el informe Estado de la Industria Independiente realizado por la Fundación Argentina de Videojuegos 3, el 80% de los y las desarrolladoras que fueron encuestados cuentan con al menos formación terciaria. Y hay incluso un 4% que tiene nivel de estudio de posgrado. Según la encuesta del Observatorio de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina y la ONRA, del total de empleados en relación de dependencia, el 21% realizó o está realizando una carrera universitaria o terciaria vinculada a los videojuegos. En la misma encuesta se le preguntó a los estudios cuáles conocimientos consideran necesarios en sus trabajadores. El más elegido fue el conocimiento de inglés, con un 77%. Le siguen con el 64 la cultura lúdica y el conocimiento de metodologías ágiles, luego el uso de sistemas de versionado y textos. Como bienes culturales los videojuegos revisen una forma económica y simbólica y en este último sentido comunican y expresan significaciones, valores y estéticas. Los videojuegos serios engloban aquellos desarrollos con fines diferentes al ocio o al entretenimiento, de lo cual no se desprenda que no puedan entretener o que no sean plausibles en monetización. A grandes rasgos se definen por su propósito, como ser la comunicación de valores e ideas, de información, la enseñanza y el entrenamiento. La doble cualidad de los videojuegos, como bien culturales y software, así como su producción en el ámbito independiente y la creación de videojuegos serios, hace necesario pensar los procesos de innovación que llevan adelante estos desarrolladores y desarrolladoras a partir de una mirada amplia de la misma, que no se ciña al ámbito económico, sino que nos permita dar cuenta de otras modalidades como la innovación cultural, estética y social. En la industria independiente y el sector de producción orientado al mercado, es donde se asumen riesgos y habilitan espacios para la experimentación, tanto de tecnologías digitales aplicadas en los procesos de producción, distribución y consumo, como en los contenidos y las propuestas estéticas de los bienes que se producen. De aquí que sea necesario incluir estas otras modalidades de innovación, que permitan dar cuenta de las prácticas y creaciones que se orientan por valores culturales y sociales. Sociales, como la inclusión, la promoción de derechos, la educación, etcétera, y culturales, como la comunicación de ideas, de valores, la diversidad y pluralidad, el acceso a la información. A continuación entonces voy a desarrollar algunos casos para pensarlos a partir de este entramado de conceptos. Los videojuegos políticos representan una categoría dentro de estos videojuegos videos. En líneas generales son juegos breves que expresan, ya sean su diseño o consumo, valores ideológicos, éticos, políticos y o estéticos. Para los procesalistas como Ian Bogos, la excepcionalidad cultural de estos videojuegos radica en un mecanismo persuasivo, a través del cual se representa, comunica o persuade a los jugadores y jugadoras hacia el punto de vista de sus creadores. En Argentina existen algunos colectivos que llevan adelante proyectos que pueden ser categorizados como videojuegos políticos. De momento llevan relevados dos colectivos, uno que específicamente desarrolla videojuegos informativos. Por supuesto que esta categorización no es cerrada ni definitiva, antes bien es una propuesta, entre otras posibles, de aproximación a los videojuegos producidos en este contexto. Ambos proyectos son realizados por hombres, compañeros de trabajo, que encontraron y encuentran en los videojuegos un medio para expresarse en términos ideológicos. En ambos casos el desarrollo de videojuegos se vincula a la infancia, momento donde también comienzan las trayectorias formativas en tecnologías digitales y arte. Todos los participantes cuentan con formación específica, ya sea en el área de la programación o en la artística. Si bien no todos completaron sus estudios superiores, sí transitaron espacios formativos de educación formal. Destacan también al autodidactismo. El objetivo explícito de ambos grupos es crear videojuegos donde se manifiesten en términos ideológicos en la esfera pública. En este sentido y dada la aceptación social de sus producciones, estos videojuegos producen innovaciones sociales al ofrecer nuevos espacios para la reflexión crítica sobre problemáticas sociales y o políticas. De las entrevistas realizadas a sus creadores, se desprende que pese a que sus fines son de tipos expresivos, artísticos y políticos, ambos grupos desean encontrar un modelo de negocios compatible con tales expresiones. Es decir, no están dispuestos a realizar modificaciones a las producciones en pos de su mercantilización. Distribuyen de manera gratuita los juegos, vía internet y en eventos del colectivo arcade. En ambos casos, los videojuegos que producen son juegos breves y de autor, en los que se presenta un tema de interés público como noticias de actualidad o problemáticas sociales, políticas o económicas. En línea general es el contenido que generan versa sobre hechos políticos y sociales, trabajando una pluralidad de temáticas como la inseguridad o la violencia de género. Asimismo, las narrativas que proponen son satíricas. Mediante las ironías y los sarcasmos se lleva adelante la crítica social y o política. En ambos grupos destacaron la importancia del humor y también coinciden en una estética visual que se enmarca en lo que se denomina pixelante. Como dijimos, la violencia de género es una problemática abordada por ambos grupos. Este es un ejemplo para comprender cómo estos creadores le dan un perfil ideológico a la experiencia del juego. En 2016, uno de estos grupos desarrolló un juego en el cual un personaje que recuerda a Rambo desea matar feministas. Transcurre a lo largo de una calle por la cual nuestro personaje camina con un arma muy grande en su mano. Sobre las paredes se ven mensajes feministas y por la calle marchan mujeres con tortos de nudos y rostros, cubiertos. Las reglas del juego indican utilizar una caja de texto como controlador y escribir amén para saltar y trolas para disparar. Al disparar, el personaje además insulta a las mujeres. Aquellas a las que se disparan se transforman en policías, monjas o en mujeres asesinadas dentro de bolsas de basura. Si acaso uno aún escribe algo diferente en el cuadro de texto, el escenario se llena de símbolos nazis. En este sentido, tanto las reglas como el mundo del juego encarnan la ironía con la cual sus creadores se posicionan ideolágicamente a favor de los derechos de las mujeres y se burlan de quienes no lo están. La problemática de género es recuperada por otros creadores y creadoras. En el marco del tratamiento legislativo del derecho al aborto que tuvo lugar en Argentina durante 2018, se identificaron dos videojuegos que se expresan a favor de la legalización. A través de la creación de estos juegos, los desarrolladores participan en la espera pública luchando a favor del aborto legal y habilitando nuevos espacios por los cuales el debate pudo materializarse. Ambos juegos recuperan los símbolos que representan la postura que apoyan e identifican a quienes se oponen. El feto gigante de cartapesta con el cual marchan físicamente el movimiento pro vida, los ponios los verdes, Miso Pastol y los personajes que encarnan la postura antiaborto. Uno de los juegos se presenta como novedoso en tanto fomentó la participación ciudadana en su desarrollo, solicitando vía redes sociales el envío de avatares que formarían parte de la marcha virtual que propone el juego. Los espacios de intercambio que posibilitaron no se cimian a la experiencia lúdica, sino también a las conversaciones y discusiones que tuvieron lugar a razón de la publicación de estos juegos, tanto en la prensa, como en las redes sociales digitales por donde circulan. Las Game Jams son encuentros virtuales o presenciales de desarrolladores que tienen como propósito la creación de uno o más videojuegos en un corto periodo de tiempo. Son encuentros de improvisación, creando juegos que pueden tener un tema central que guía al evento. En el año 2016 se realizó la Sex and Game Jam, una jornada de creación de videojuegos sobre derechos sexuales y reproductivos, acceso a métodos anticonceptivos, prevención de VIH y enfermedades de transmisión sexual y divertido. Organizada por la Fundación Huesped, la Fundación Argentina de Videojuegos y la muestra de arte y videojuegos Game On, el arte en juego. Actualmente y en el marco de los incendios en el Delta, Acción DEV, que se denomina como una comunidad abierta, destinada, en términos muy generales, a cualquier persona que entienda y reconozca las creaciones lúdicas como artefactos culturales, convocó la Arden Delta Game Jam con el fin de levantar la voz e informar sobre la quema indiscriminada de humedales en el litoral argentino. Entienden a los videojuegos como posible herramientas de cambio y en este sentido sostienen. Nuestra ambición es que los juegos puedan ser un medio de reclamo y lucha contra las injusticias que vivimos en nuestra región latinoamericana, a partir de la construcción colectiva. Bueno, las reflexiones preliminares más que nada como palabras abiertas. La masificación de las tecnologías digitales y su apropiación por parte de grupos individuos posibilitó la emergencia de nuevos actores, género, temáticas y estéticas en el campo de los videojuegos. De forma tal que hoy conviven grandes empresas de la industria cultural con pequeños estudios independientes y proyectos no orientados al mercado. Estos sectores tienden a priorizar la dimensión cultural de los videojuegos frente a la lógica mercantil. En este trabajo se tomaron como casos de estudio a colectivos y creadores de la región del Armba que desarrollan videojuegos serios que pueden ser categorizados como videojuegos políticos. Esta es una categorización de otras tantas posibles, pero que nos permite abordar estas producciones para conocer los procesos de creación e innovación presentes en las prácticas de estudio. Los videojuegos políticos se significan en el mundo material, social y cultural en el cual se producen. Las problemáticas que trabajan los casos presentados refieren principalmente a la realidad social, política y económica de la gente. Viendo la tipología de creación de tecnologías desarrollada por miembros del ESIC, estas experiencias podrían ser entendidas como casos de creación tecnológica activista o con fines de intervención social. En tanto, representan casos de creación de tecnologías con fines sociales, como la protesta, concentración, promoción de derechos, etc. Los creadores y creadoras que se recuperan en este trabajo cuentan en general con formación específica para desarrollar los juegos. Y si bien no viven de estos proyectos, en general estos trabajos también se asocian al mundo de los videojuegos, ya sea con emprendimientos propios, trabajando en otras empresas o en el sector público, en los medios y en el ámbito educativo. Resulta interesante que destacan su intención de realizar en dichos espacios laborales algo diferente a juegos con fines comerciales, como será el desarrollo de los videojuegos educativos. Del breve análisis de sus juegos, se deriva que sus reglas se encarnan a lo ideológico, así como en los elementos gráficos y auditivos que conforman el mundo de los juegos. Asimismo, y si bien no ha sido tema de esta presentación, resulta fundamental avanzar en indagaciones sobre el rol de los jugadores y jugadoras para comprender la forma en la que se recrean los sentidos en la experiencia lúdica e interactiva. Como se ha mencionado, se piensa la innovación de manera amplia. Los creadores y creadoras promueven innovaciones sociales o culturales, en tanto constituyen nuevos canales para la difusión y la comunicación de ideas, para vehiculizar la crítica social y movilizar ideológicamente actores a quienes dirigen sus producciones y nuevos espacios para los debates de interés público. Además de sus posibilidades para expresar las complejidades de los problemas políticos, el desarrollo de nuevas estéticas, incluso nuevas estéticas inclusivas, entre otras posibilidades que contribuyen a la legitimación de los videojuegos como cultura y arte. Todos estos desarrollos son de producción nacional, lo cual cobra relevancia al entender que las tecnologías no son neutrares y por tanto ha de ponerse especial atención a los valores e ideas que en ellas se encuentran. Finalmente, las game chance, en tanto instancias de encuentro y creación colectiva, posibilitan intercambios entre sus participantes en los que se promueve la dimensión cultural de los videojuegos y sus posibilidades como herramientas de cambio. Los encuentros habilitan espacios para la creatividad colectiva y el fortalecimiento de la comunidad de desarrolladores y desarrolladoras de videojuegos en la escala local. Muchas gracias por todo, dejo ahí el mail de contacto.